Y el mes de los padres, lo que ustedes oyen allá de Mateo cantando, yo no sé si es que él está narrando un juego de fútbol, parece que es como un juego de fútbol. ¡Yoba! ¿Él está narrando el juego de fútbol? ¿Qué él está? ¡Eh, Yoba! Parece que está narrando el juego de fútbol. Que sí él está narrando el juego de fútbol. Todavía no han hecho gol, mi amor. Estás de tranquilo. Frank, la primera vez que te quedaste solo con Mateo. Si nos sintonizan ahora, es Frank Ordóñez, el papá de Mateo, que está con nosotras comenzando una serie de entregas con padres que vendrán a visitarnos a cabina. ¿La primera vez que te quedaste solo con Mateo? Yo le dije que sí, Ámbar, normal, así, como que no me sentía hasta que yo iba en el carro con él, solo. Y ahí yo dije, ahí cuando iba en el carro, yo dije, pero, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo que es lo que yo estoy haciendo? Porque yo, ok, yo sé cambiar pañales, ok, yo sé dar el biberón, pero, pero, después está el hecho, bañalo, cambialo, biberón, jugar con él, dormirlo, y eso. Y al principio yo estaba, era, y también uno que medio despistado, para tu, para mi beneficio. Para tu beneficio. Yo no quería, o sea, que va y comete un error o algo, entonces todo era como muy calculado. ¿Por qué? Porque a Mateo hay que calentarle la leche, o sea, había que calentarle la leche, poner la, poner la ollita en el coce, entonces todo eso con él. Uh-huh. Y él al principio era, era un poquito más, o sea, era chiquito, o sea, y era más frágil. Más frágil que ahora. Y más tranquilito. Exacto, y más tranquilito, pero, eh, nada, luego de, de pasar, par de horas con él, ya me acostumbré, ya, él, él se bañaba, eh, bueno, lo bañaba yo, tranquilito, porque ahora no, ahora es un tejer motín, pero lo bañaba, todo bien, después le daba su leche, y se dormía, y nítido, ambas llegaba, y él estaba dormido. Ah, sí, bueno, la primera noche, ¿no? Claro, sí, ¿cómo fue la primera noche? ¿Cuál es tu versión? ¿La primera vez? La primera vez, no. Claro que sí. ¿Cómo fue tu versión de la primera vez? ¿Cuál es la versión? Dime tú. O sea, fue la primera vez que él se quedó, fue la vez de la vacuna de los dos meses. Ah, no, espérate. Ajá, ¿cómo fue? Sí, es cierto, es cierto. No, ¿y él se puso en histeria? Claro, yo me puse, o sea, el niño está llorando sin parar, porque tenía lo de la vacuna. Estaba ñoñito, quería su mamá, y no era porque tú estabas en chabón, era porque tú estabas en una reunión. No, yo estaba en chabón. Ah, bueno. Entonces, yo llamé a Tata Josefina, la doctora, para que me diera qué hacer, porque yo no sabía qué hacer. Pero, pero no, al rato él se cayó, él se durmió llorando, me acuerdo yo. Se durmió llorando. ¿Qué te sensibiliza de tu hijo, Frank? No, verlo, o sea, el yo verlo y saber que él está bien, y que todo el mundo lo quiere, para mí eso es suficiente. Sí, claro, claro que uno lo agarra en un ascensor y le dicen gente desconocida, ah, tú eres el papá de Mateo. Y yo le digo, sí, yo soy Frank, el papá de Mateo. Bueno, mi amor, lamento decirte que ese nombre se pierde. Pero. Tú eres una persona muy activa, muy, con mucha práctica deportiva. ¿Qué tú quieres que sea Mateo? ¿Dónde tú ves a Mateo? No, lo que él quiera. Pero tú lo ves como practicando deporte. Claro que yo le voy a comprar su bicicleta, porque yo soy ciclista. Y él ama las bicicletas. Déjame ver si voy entendiendo. O sea, él va a hacer lo que él quiera, pero tú le vas a comprar una bicicleta. No, porque yo le voy a comprar una bicicleta, pero también le voy a comprar una pelota de báquebol, pero también le voy a comprar a lo mejor un bate y una pelota, lo que él quiera. Pero yo le voy a comprar una bicicleta porque yo soy ciclista. Lo que pasa es que los niños, no es uno que le inculca eso. Yo entiendo que en el colegio van a haber más niños y todos esos niños se van y hacen diferentes cosas. Yo entiendo que ya lo que más le guste a él es lo que él hará. Pero como todo niño, él tendrá una bicicleta, un bate, una pelota, un... Como todo niño. Una bicicleta, un bate, una pelota, una pelota de fútbol, una pelota de báquebol. No tanto así, no, pero lo que él quiera, lo que él pida. Más bicicleta. Lo que pasa con... No, 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 más bicicleta no. Lo que pasa es que yo digo de la bicicleta, o sea, a mí me gustaría que él montara bicicleta. Pero ahora mismo él no puede montar bicicleta. Pero tú lo montas en una bicicleta. Claro, porque él se tira. Porque él la ama, la bicicleta. Pero ¿cómo que ama la bicicleta? O sea, yo me pongo en la cocina. La cocina tiene un pasillito y da para el cuarto de servicio, que el cuarto de servicio es donde yo tengo una bicicleta en el techo y una bicicleta abajo. Y él se tira y hace, llévame para allá. Y cuando lo entro al cuarto y le prendo la luz, lo que hace es mirar la bicicleta y reírse. O sea, ama la bicicleta. Sí, y cuando yo llegué, nos encontramos a Ambar llegando y yo llegando en la bicicleta. Y ya tú sabes que él se tiró para la bicicleta y lo montamos en la bicicleta y dio una vuelta. Bueno. Pero realmente es lo que él quiera, es lo que él quiera. Y recuérdese que cuando estaba en la barriga él tiraba muchas patadas. ¿Cómo es, Fran, la celebración del Día de los Padres para ti? Yo no sé. Porque, o sea, de verdad, tú eres papá. Sí, pero yo no sé. Primera vez. O sea, ya tú eres papá. Al público, regalen un celular. Que te regalen un celular. No, pero yo no sé. O sea, tú tienes habilidad para manejar a Mateo por completo. Sí, sí, sí. Yo me puedo quedar con él el día entero, la 24-7, mientras yo tenga leche. ¿Cómo fue? Aquí es que no puedo. Hello. Buenas. Hello. O sea, tú te puedes quedar con tu hijo perfectamente bien. Claro. Sí, 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 sí. Mateo, o sea, yo como que no le tengo miedo. Yo no le tengo miedo. O sea, él y yo no entendemos. Él y yo no entendemos bien. Y hasta ahora no ha salido bien. Pero uno siempre tiene un miedito de que, ay, lo dejo solo y se puede caer. Y esto y eso. Pero uno con el tiempo yo entiendo que va a ir soltando. Claro. Pero mientras tanto, ¿no? Yo me llevo bien con él y yo entiendo que yo me puedo quedar el día entero solo con él. Bueno saberlo. Y pasarlo bien. Bueno saberlo. Es mamá. Es mamá. Bueno saberlo. Bueno saberlo. Eh, damos las gracias a Fran que ha estado con nosotras esta tarde. Fran es, Fran Ordóñez, el papá de esa criatura que usted dejó ya hablando por allá. Vamos a ver si se conoce. Aló. Buenas. Aló. Hola. Ey. La primera vez que yo me entrevisté a mi hijo me llamé hasta la tía. ¿Para qué? No, porque ella, él tenía la materia que sale de él y no fue muy disparate. Porque él no estaba. Y se hizo un tollo. Se hizo un tollo. La besaban y todo. Y yo le llamaba a la tía mía. Venga, 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 que no lo puedo. No lo puedo. No lo puedo. Miren, damos las gracias a Fran Ordóñez que ha estado con nosotros esta tarde. Damos las gracias a... ¿Se parecen? A Memo Cortines también. En Instagram, ustedes están viendo a este par juntos. Oiga eso, oiga eso, oiga eso. Miren, hoy viernes nosotros no queremos concluir el programa sin que hablemos de los accidentes cerebrovasculares. Hablamos con la presidenta, con la doctora Claudia Almonte, presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Vamos a hablar con ella un poco de qué hacer, qué tanto hay, cuáles son los mayores riesgos y qué significa la condición de mujer. Si hay alguna relación entre mayor posibilidad de accidentes cerebrovasculares y de accidentes cardiovasculares. que en el caso de los hombres. Buenas tardes, doctora. Bienvenida. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. La Sociedad Dominicana de Cardiología, yo como presidenta, de verdad me siento muy honrada de la llamada de usted y de la preocupación. Sobre todo sabiendo que va a llegar bastante a la población. Gracias a usted, doctora. Cuéntenos, ¿por qué hablamos de accidentes cerebrovasculares con una cardióloga? Bueno, realmente de las causas de los accidentes cerebrovasculares o de las trombosis, como la población le llama, la mayoría de las causas vienen dadas por problemas cardiovasculares. Estamos hablando, por ejemplo, de pacientes que hacen arritmias, donde vemos un 4% de la población que hace una arritmia tipo fibrilación auricular. La aurícula izquierda crece tanto, se producen coágulos que pueden llevar a hacer un taponamiento de las arterias del cerebro si viaja por el carrete sanguíneo. También por la hipertensión arterial. Debemos saber que el 31% de la población dominicana es hipertensa, de acuerdo a las últimas estadísticas. Y esta es una causa importante de accidentes cerebrovasculares, ya sea por hipertensiva o por ateroclerosis. También sabemos que los accidentes cerebrovasculares vienen dados por placas de colesterol que se detectan en las arterias que van al cerebro. El colesterol tiene mucho que ver con nosotros como cardiólogos porque obviamente el colesterol elevado tapona las arterias, que son las que pueden llegar a producir infarto, no solamente cerebral sino cardíaco también. En relación a la pregunta que... Perdón, perdón usted, doctora. ¿Cuánto de subdiagnóstico hay aquí en hipertensión y en arritmia, doctora? Muchísimo. De hecho, nosotros estipulamos que hay más de un 30% de la población que está subdiagnosticada o no diagnosticada. Y de hecho es alarmante la cantidad de hipertensos que aún tomando tratamiento no están controlados. De nada vale que tú seas hipertensa, te tomes el medicamento, pero no tienes las cifras óptimas para decir estoy en pleno control, no voy a tener complicaciones. Esto es por muchas causas, a veces económicas. Las personas en ocasiones no tienen el subsidio de las aseguradoras, quizás en el sentido de que no tienen un buen seguro, porque sí debemos de recalcar que las aseguradoras se están preocupando por suplir los medicamentos a los pacientes. Eso lo hemos logrado, pero en verdad muchos pacientes no están asegurados. Entonces, eso dificulta un correcto manejo, otra que postergan los chequeos. Por ejemplo, puede que tú con una dosis en este año te controles y por X causa en el año que viene no te controles con la misma dosis que tomabas en este año. Entonces, si tú no acudes a tu médico a una evaluación periódica de cada tres o cuatro meses, obviamente vienen las complicaciones con el tiempo. Hay personas que duran dos años para ir a un cardiólogo sabiendo que son hipertensos. Hay una cosa que ustedes enfrentan también, doctora, y es la resistencia del paciente al diagnóstico, de hipertensión particularmente. No, 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 yo no soy hipertenso. No, yo no me voy a tomar una pastilla por el resto de mi vida. Hay una resistencia de parte de un paciente diagnosticado, ¿cierto? Sí, eso se ve más en los hombres. En los hombres, tú sabes, porque tienen miedo de que si son hipertensos y toman medicamentos, ya la habilidad le va a dar. Exacto, exacto. Entonces, eso ya es cuestión del pasado porque sí están estipulados algunos medicamentos que son identificados ya que pudieran traer trastorno en la erección del paciente, sobre todo masculino. Y de hecho, en la mujer pudiera disminuir el deseo sexual. El deseo sexual, pero ¿qué pasa? Hay resistencia incluso a pacientes que dicen, sí, yo bebo, pero ustedes beben un medicamento, sí, yo bebo una patilla, pero yo no sufro de la presión, yo no sufro de la presión. O sea, hay una desconcientización de la población. Yo estoy trabajando mucho, y la directiva 2017-2019, trabajando mucho la prevención, el conocimiento, porque mucha gente lo hace por desconocimiento y eso es lo más peligroso. O sea, mucha gente, quizás el médico no se sienta con ellos a concientizarlo. Existe mucha propaganda, de hecho, estamos ahora en contra del tabaquismo enormemente, porque obviamente, aunque es una industria muy poderosa, pero tenemos que hacerle frente por nuestros jóvenes que ahora están adquiriendo nuevos métodos de cómo fumar. Entonces, detrás de eso vienen otras adicciones y otras complicaciones. Hablamos de Juca y del electrónico, doctora. Exacto. Juca y el electrónico, ambos. Exacto, ambos. La cuestión no es cambiar de hábitos, es que no debe existir. Es descontinuar el hábito. Es descontinuar el hábito, exactamente. Entonces, son muchas las causas de las enfermedades cardiovasculares, la poca propaganda, desde la niñez debe de empezar esa cultura de comer más vegetales, ensaladas, hacer ejercicio, saber tus números de tensión arterial cuando eres mujer en la edad, la menopausia, cuando eres hombre a los 40 años. Pero el saber cuáles factores de riesgo te llevan a enfermedad cardiovascular, no hay un conocimiento pleno en la sociedad. Y cuáles son. Aprovechemos este momento, doctora, para hablarle de factores de riesgo y de signos y síntomas. Bueno, no es solamente comer sano en relación a las grasas, es también disminuir la ingesta de azúcares, que de eso estamos llenos con los refrescos, con las bebidas azucaradas que hay, también disminuir el consumo de sal, saber tus números de tensión arterial, conocer tus niveles de colesterol, de azúcar, hacer ejercicio tres veces por semana, aunque sea 45 minutos, disminuye el riesgo cardioescolar en un 75%. Nosotros como Sociedad Dominicana de Cardiología hacemos campaña el Día Mundial del Corazón en febrero, pero mira, esto se trata de un empoderamiento del Estado y de las familias. O sea, las familias, como cabezas de familia, deben de saber que debe de haber una despensa, y una nevera llena de comida saludable, menos azúcares, menos carbohidratos, los niños en los colegios, en las cafeterías hay que sanearlas obligatoriamente, eso es toda esa comida de chatarra, rápida, comida con alto contenido de grasa y de azúcares. Ya después que tú eres adulto, deshabituarte de todos esos alimentos, sabes que es difícil. Para nosotros bajar de peso, sabes que es difícil. Hay muchísimos métodos nutricionales que intentan a un adulto bajar de peso, sin embargo en muchas ocasiones ya obviamente no se puede hacer. ¿Por qué? Porque tú has tenido un hábito toda tu vida. Pero si en los niños lo empezamos, yo entiendo que nuestros niños y adolescentes pueden ser sanos cuando ya sean adultos en un futuro. Doctora, usted va a tener que venir a visitarnos porque el tema de hipertensión y riesgos de accidentes cerebrovasculares y accidentes cardiovasculares son muy elevados en mujeres. Y las mujeres, además de que son muy elevados, son masivos, más en mujeres que en hombres. Yo diría que tu primera causa de muerte no es el cáncer de mamá, sino la enfermedad cardiovascular. ¿En este país? Las mujeres no lo saben. No, en todo el mundo. ¿Cómo es la cosa, doctora? O sea, ¿el mayor riesgo de muerte? Existe en la Asociación Americana de Corazón lo que es la campaña Vístese de Rojo. ¿Por qué? Porque las mujeres entienden que la principal causa de muerte es el cáncer. No es así. Si es la más dramática, es la que más a todos le tienen miedo, pero es la enfermedad cardiovascular. A nivel mundial. ¡Wow! Así es. Entonces no hay un conocimiento del mismo. Doctora, pues mire, prepárese un paquetico para que usted venga a hablar con nosotras un poco más ampliamente sobre esto. Que venga usted a la cabina y que contribuyamos a crear un nivel de conciencia sobre esa situación. Es una conversación con la doctora Claudia Almonte. Dígame, doña Consuelo. Mira esto. Eche para acá. Tú que estás hablando de eso. Agarre, agarre ahí, doña Consuelo. Abandonar el balsartán sin consejo médico podría derivar en un fallo cardíaco. Esto es en España, doctora. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tengo aquí en el periódico, un comunicado de las autoridades españolas que están diciendo que el balsartán, los medicamentos que tienen estos, pues deben, aunque la agencia española del medicamento ha ordenado retirar un centenar de medicamentos que contienen este principio activo desde el Ministerio de Sanidad, piden que ni el pánico de invadir al ciudadano ni el tratamiento. Eso debe ser interrumpido. No, pero el balsartán, todo lo que tenga balsartán. Sí, pero que es un tipo de balsartán que estaba unido a otra molécula y ese comunicado va a salir de parte de la sociedad y de parte de los laboratorios. Fíjate que en España había un laboratorio, aparentemente, ese es el comunicado que tenemos, que tenía otra molécula añadida. Sí, eso veo aquí. Esa sí es la que han sacado del mercado, pero no los balsartán. Entonces, es importante que mejor se comunique el paciente con su médico si está tomándolo y obviamente no descontinuar. Importante esa pregunta y ese aclarando porque hay muchos pacientes en nuestro país en balsartán. Yo creo que la mayoría de los incertentos. Pero importante, importante es, doctora, según tiene esta noticia del diario ABC, el porcentaje de la sustancia en las pastillas balsartán es mínima, por lo que aquellos ciudadanos que lo hayan estado tomando no corren ningún tipo de peligro. No, exactamente. O sea, hay una alarma ahí importante, pero que es bueno porque mira qué pasa. Tal vez tú, minuciosamente, inteligentemente y profesionalmente lo asumes y lo leís, pero muchas veces nada más en el titular y ya entienden que, ¡Wow! ¿Cómo va a ser? Y lo que se está diciendo es que no lo descontinúen. Doctora, muchísimas gracias. Usted se queda. Dejamos abierta la invitación para que usted venga a visitarnos porque tenemos que hablar largo y tendido. Muy amable ha sido este momento una conversación con la doctora Claudia Almonte, presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Señores, gracias, doctora. El partido Bélgica y Brasil, 2-0. Brasil ya es nuestra única esperanza. Es la única esperanza. Ya. La única esperanza latina. Ya nada más nos queda Brasil. Bueno, señores, tengan ustedes un muy buen fin de semana. Doña Consuelo y el ingeniero están aquí. Quédense con nuestros compañeros del Sol de la Tarde. Quédense con ellos ya, por favor.